Y hablando de gente patética, yo no sé si sea cierto este mensaje o nada más es un, no sé, igual y están pues haciendo pues nada más como, no sé, hackearon la cuenta de este tipo o crearon una cuenta pues falsa, no lo sé, pero quiero que me digan ustedes por qué este tipo llamado Natanael Cano posteó lo siguiente, espero que sea un error, espero que no sea verdad, porque si dijo eso o hizo este comentario, qué poca mauser de este infeliz, diciendo, no entiendo cómo hay gente que le gusta la música de Juan Gabriel, Siendo sincero, está, cantaba súper mal, hola, no entonaba, no entonaba bien, sus canciones son pésimas y sin sentido, pero, pero entiendo que hay gente que le gusta la mediocridad y cosas mal hechas. Yo no sé si haya sido cierto este mensaje, como les comento, o hubo una persona que está queriendo hacer esa broma, que creo que es un pendejo, el perdón por la palabra, pero esa persona que escribió eso, así sea, que a lo mejor ese tipo atrevido, no creo que lo haya hecho, todavía creo que tiene el beneficio de la duda, Natanael Cano, creo que no lo dijo él, pero el idiota que se atrevió a decir eso, es un pendejo, perdón por la palabra, pero lo es, ¿cómo puede atreverse un tipo patético a decir eso de uno de los artistas más importantes de México? Yo quiero que ese Natanael Cano, si es que él lo dijo, dentro de 40 años, lo sigamos recordando con sus canciones como le hemos recordado a Juan Gabriel desde hace cuarenta y tantos años, casi cincuenta, o no es más, cincuenta años, cincuenta y tres años, para ser precisos, desde 1971 al 2024. Entonces, yo quisiera saber si en algún momento este tipo va a tener al menos la mitad de la trayectoria de Juan Gabriel. Espero que esto haya sido una broma de mal gusto, pero también ese infeliz que se atrevió a escribir esto, qué poca mausa, eh, porque él está, obviamente, escribiendo en contra de uno de los artistas más importantes de México. Entonces, imagínense, eso es lo que se posteó de este tipo Natanael Cano, que espero que al menos se salga a aclarar si fue hackeada su cuenta, si en verdad lo escribió, o qué es lo que pasó, pero que al menos dé una explicación, porque esto no se puede quedar así. No.